Las imágenes que veremos en este vídeo pertenecen a Isfahan, la tercera ciudad más importante de Irán por detrás de Teherán y Masad. Isfahan cuenta con 1.500.000 habitantes y está situada a unos 340 kilómetros al sur de Teherán. Empezamos el vídeo de Isfahan en su lugar más emblemático, la plaza Nasq-e-Yahán, la plaza más grande de Irán y la segunda más grande del mundo. En la plaza destacan tres monumentos, la mezquita Seelq-Loghtoyah, la mezquita del Shah y el palacio Alicapú. En primer lugar visitamos el palacio Alicapú, originalmente diseñado como puerta de entrada al palacio Safávida que se encontraba a espaldas de la plaza. Conforme avanzaba la construcción del palacio se decidió convertirlo en palacio real. Se inauguró el año 1573. La siguiente visita es a la mezquita Seelq-Loghtoyah, en su exterior destaca su bellísima cúpula y la portada. El interior de la mezquita está totalmente recubierto de azulejos vidriados con tonalidades azules, que representan versículos del Corán y motivos geométricos y florales. La construcción de la mezquita se inició el año 1605 y acabó 20 años después. Acabamos la visita a los monumentos de la plaza en la mezquita del Shah, en la actualidad también llamada Mezquita del Imán Jomeini. La construcción de esta mezquita representa el punto más álgido del arte decorativo y de la policromía de los monumentos de la dinastía Safávida, que gobernó Irán entre los años 1501 y 1736, siendo Isfahan la capital del imperio entre los años 1598 y 1722. La construcción de esta mezquita está totalmente recubierto de azulejos. Saliendo de la plaza Nasq-Eyajan por el iguán que se adentra en el gran bazar, admiraremos el que es uno de los bazares más grandes y antiguos de oriente, y podremos admirar la cantidad de tiendas de artesanía local, y sobre todo la variedad de olores y sabores de los puestos de especias orientales. Tras un breve paseo por el bazar, llegamos a la mezquita Al-Hakim. La mezquita cuenta con un amplio patio para las abluciones con cuatro iguanes. En el iguán principal está la sala de oración. Al-Hakim fue un médico de la dinastía Safavida, que tuvo que huir de Isfahan hacia la India. Allí hizo fortuna y financió la construcción de esta mezquita. Las últimas calles del gran bazar llegan hasta la Yame Mosque, también conocida como la Mezquita de Isfahan. La mezquita es el edificio más antiguo de su estilo en Irán. Su construcción sirvió como prototipo para la construcción de posteriores mezquitas en toda Asia Central. La construcción de esta mezquita se inició el año 771. El edificio actual tiene más de 20.000 metros cuadrados. Y es el resultado de las sucesivas restauraciones efectuadas por las diversas dinastías que gobernaron en Irán. Estas imágenes pertenecen a la parte más antigua de la mezquita. En ellas se pueden apreciar los pilares, arcos, cúpulas y el almirado. Todos ellos de una enorme belleza. Iniciamos el segundo día de visita en Isfahan en el palacio Hach Brez. La traducción literal del nombre del palacio es Palacio de los Ocho Paraísos. El palacio se construyó en el centro de un gran jardín, el año 1669, por el emperador Shah Soleiman, para el disfrute de sus ocho esposas favoritas. Estamos viendo imágenes del palacio Chenel-Sotun, construido por orden del emperador Sad Abbas II. Chenel-Sotun significa palacio de las 40 columnas. El palacio está construido en el extremo de una gran piscina. El nombre del palacio está inspirado en las 20 columnas de madera que sostienen el pabellón de entrada, que al reflejarse en el agua de la piscina de enfrente, parecen ser 40. La ciudad de Isfahan requiere de al menos dos días para poder visitar los principales monumentos de la ciudad. Dice la leyenda que en la gran época de esplendor de la ciudad, en ella se encontraban la mitad de todos los monumentos que existían en el mundo. Nos hemos desplazado desde el centro de Isfahan, hasta el barrio armenio, para ver la catedral de Vank. El interior de la catedral está totalmente recubierto de frescos de estilo ortodoxo. Después de la guerra otomana de 1603, los armenios comenzaron a llegar a Irán, huyendo de las atrocidades que cometió contra ellos el imperio otomano. En un edificio anexo a la catedral se puede ver el museo del genocidio armenio. Los armenios buscaban en Irán la protección que les ofrecía el emperador safávida Sadabas I. En Isfahan se instalaron en este barrio y comenzaron a construir iglesias y monasterios donde poder profesar su religión. En Isfahan se instalaron en este barrio y comenzaron a la catedral de Vank.